El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en su reunión celebrada en Puerto Llano un paquete de ayudas de 40 millones de euros dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autónomos de la región. Dentro de la línea Adelante Inversión, que se podrán dedicar a cuatro tipos de iniciativas empresariales. Por un lado, la creación de un nuevo establecimiento, es decir, un empresario, una empresaria, un autónomo, una autónoma que decide montar un nuevo establecimiento de actividad económica en nuestra comunidad autónoma. También la ampliación de la capacidad de los establecimientos existentes, es decir, negocios que ya están en marcha en nuestra comunidad autónoma pero que quieren amplificar su actividad y, por tanto, no solo las nuevas creaciones sino las ampliaciones de la capacidad de los establecimientos existentes. Y, por otra parte, también aquellos proyectos que van orientados a la diversificación de productos, empresas que están trabajando en un producto concreto pero que quieren diversificar sus líneas de negocio o también las transformaciones esenciales o fundamentales de los distintos procesos de producción que también están contempladas. Los proyectos de inversión comprenderán desde los 5.000 hasta los 900.000 euros y la cobertura llegará al 40% en los casos de las empresas medianas y al 50% para las pequeñas y autónomos. Tenemos el límite máximo a subvencionar por proyectos de 400.000 euros. Se elimina la concurrencia competitiva que pasa ahora a ser concurrencia simple.